Hola, hoy les traigo un nuevo video y este es mi pedido de la campaña número 16 de Evo Si quieren saber que le pidieron, sigan viendo este video Bueno chicas, es así, no es tan grande Más caja que producto Y yo volví a pedir un montón de cosas Les cuento chicas que me veo muy clara, siento que me veo muy clara Pero puede ser porque está, estamos en verano y hay más sol Puede ser, en primavera perdón Y hay más sol y con esta luz Esta luz es muy blanca, muy muy blanca Les cuento que en esta campaña no tuve tantos pedidos Tantos pedidos, pero igual se completó bastante Y lo otro es que en la factura me di cuenta de algo No sé, qué sirve esto, pero en Club de Privilegios yo soy el platino Qué significará si alguien sabe, me puede ayudar Qué significa platino O qué beneficios tengo Para que me lo comenten Porque yo, más que nada, yo hago pedido nomás Y no me entero de nada más Solamente reparto la revista y listo Les cuento que voy a separar lo primero de revistas de maquillaje Que hubo un pedido más que las otras veces Así que voy a separar eso y después seguiríamos con el de hogar Ya, me pidieron un labial y rubor Es nuevo, es un lanzamiento Miren Son estos En este formato de... En barra Dice que es un labial y rubor Formato crayón para labios y mejillas Preciso y confortable Fácil aplicación Cobertura total Estaba a 2,290 Que es este Y también me pidieron Este delineador en formato pincel Si no me equivoco No, crayón Estaba a 1,990 Que es este Este formato Y aquí venía el labial Que no se puede ver Y aquí están los delineadores de ojo Y me pidieron esmaltes De estos esmaltes me vinieron varios agotados Promoción Si comprabas algo Te podías llevar este esmalte a 1,990 Así que me pidieron 3 de estos Me llegaron 2 Un agotado Eso espero porque Como vi Ahora revisé Y me falta un producto Y sale cobrado Así que voy a Revisar bien mi factura Y Yo tenía uno Que es el Bulble Como se pronuncia Miren que hermoso color Es este Miren Aquí Se ve El Tono Y es este Se ve ¿Se ve el tono? Sí Precioso 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 También me pidieron este El No, este no Este lo pedí yo Este El El fucha Que es Este tono No Este no Está cambiado Este no es El red Este Y este es el No, este es el fucha Estaba cambiado Miren Es este Que yo lo había visto ya antes Es un tono No es un tono que a mí Yo usaría Pero está bonito Miren Ahí está No sé si se podrá ver ahí la El tono No sé si La cámara lo enfocará Ahí está Ese es Precioso Y yo pedí este Pedí otro más creo Pero no me llegó Este es el red Que Hermoso Tono Es precioso 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 Es el Ese es el nombre Miren A ver para que lo logren bien Ese es El tono Y el nombre Muy bonito Muy 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 bonito También me pidieron de Esmalte Otro que venía agotado Que este Lo tengo yo creo Así que ese se lo voy a pasar Y porque dice que va Va a Repartirse El otro ciclo Miren este Este se Estaba agotado Dice que va Va Llegar Pero no estoy segura Estaba en 1190 Y también me pidieron Otros Esmaltes Que es De los Tonos Ay a ver si lo encuentro De estos tonos Que es Ese es el esmalte Para uñas De esta gama De esta así como Más veraniega Estaba 1090 Y me pidieron Tres esmaltes Que son Estos Miren Estos son los Tonos Son como Semi Pastel No llegan a ser 100% pastel Están bonitos Muy lindos Y este El verde Kiwi Está precioso Se ve oscuro Pero no Están oscuro Está El Rojo Sandía Que es Este Que es Más Rosadito Que rojizo Ahí Ahí se ve mejor A ver Aquí Si se ve mejor Este así El verde Kiwi Para que no se vea Tan oscuro Y este Sería El celeste Arándano Precioso 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 Este si como Que es Medio pastelito Ahí está Así que Estos serían Los tres Colores Preciosos Los tres Tonos Muy muy Bellos Y en la parte De atrás Estaba Esta ofertilla Que Yo igual Aproveché Comprarme un pack Estaba 4190 Que venía El Desodorante Rolón Más La colonia Refrescante Más El spray Corporal Los tres Productos Por mi 4190 Y yo pedí Un pack Un pack Que era así Que es El Rolón Honesty Honesty Este Porque tengo La colonia Entonces quiero venderlo Con la colonia Tengo el Millenia Millenia Este Lo Quiero vender También con su Perfumito Porque así Me sale mucho Más rápido Y se me vende Súper rápido Y es El Imari Que El Imari Igual me lo piden Bastante Entonces dije Voy a Dejarlo aquí Como que está Económico Así que Vacan Y el Otro pack Era así Igual El desodorante El mismo Que el anterior Más El Desodorante En spray De Millenia Y El For Hawaii Que ese Me falta Que ese Voy a tener Que Llamar No Llamar No Sino Hay que hacer Como una devolución Que me faltó Un producto Que hacerlo Eso Por la página Y en el Ahora vendría El catálogo De hogar De hogar Yo pedí Varias cosas Chicas Yo no sé Últimamente Estoy bien señora Me quiero comprar Todo Todo De De hogar De organización Y Ustedes saben Entonces Me pedí este set Se acuerdan Que ya me habían pedido Este set Así que yo me pedí Este set De cuatro Organizadores Porque yo se los vi Porque Ella dice Ah Habrá Pero el tiro Y ella ve Las cosas Y me las muestra Y me dice Oh que estás Entrete Que estás genial Me encantó Una cosa así Entonces ella siempre A ver sus cosas Entonces dije Voy a pedírmelo Porque me encantó Tienen un cierre El cierre es para Que queden Las cajitas paraditas Este estaba $7,990 El precio más económico Que yo he encontrado Porque Ronda los $9,000 $11,000 Los $8,000 $9,000 Y este Era el más Económico Que encontré Así que Me gustó Y lo pedí No sé Si lo voy a usar Acá en mi casa Lo voy a dejar Guardado Para algún día Pero bueno Ahí está También compré Esta novedad Chicas Que estaba Hace mucho tiempo Que quería comprarlo Que eran las almohadas De protectores No Son Protectores de almohadas De bambú Son estos Miren Lo pedí a tres cotas Porque costaba El set A $14,070 Entonces Estaban como Estaban entre sí Y que no Es que sí Que no Pero Le pregunté A las niñas Que tenemos Un grupito De Eibon Cómo le había salido Si alguien Lo había pedido Y Me dijeron Que Si La Jenny Oye La Jenny Ruiz Vende muchísimo 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 Yo no sé Cómo lo hace Y dijo Que sí Que Lo había encontrado De buena calidad Yo lo compré Más que nada Porque Quiero cuidar Mis almohaditas Las voy a lavar Y las voy A Dice De hecho En México Pero son 70% Poliéster Y 30% De bambú Me cagaron Me cagaron Me cagaron Con este A mí no me gusta Esa sensación Del Que voy a hacer Se los daré a mi hija Para que lo usen Porque De esto arriba Le voy a colocar Una 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 cubra Almohada No me gustaron Chica Por la sensación A mí me gustan Esa sensación Así como En fin Ya lo abrí Así que Bueno Dice que Extra comodidad Y refresc Dice Extra comodidad Y frescura Mantiene La temperatura Corporal Muy resistente Amigable Con el medio ambiente Puedo usarla Como funda O como protector Resiste Salpicaduras Así está buena Aporta Frescura Y mantiene La temperatura Voy a probarlas A ver Que tal No voy a Dar mi Veredicto Al tiro Voy a probarla Voy a lavar Mis almohadas Y voy a colocar Las fundas Y voy a ver Que tal Que tal Si me funcionan O no Y yo llegué Y lo abrí Así súper rápido Y me pidieron Dos Ah no Me pidieron Este Que es Un limpiador De rostro Que es este Aquí está Estaba A $9.90 Me pidieron También En la parte De atrás Son unos Cepillitos Que estaban A $19.90 Que lo encontré Súper genial Miren Es este El moradito Muy bonito Cepillo cuadrado Lila Dice Y es precioso Precioso Un tono Muy bonito Un tono pastel Muy bonito Y son Grandiosos Muy grandecitos Ojalá que salgan Súper buenos Ahí están Los dos Me pidieron También Este set De cuatro Ganchitos Se llama Set de cuatro Ganchos Estaba A $9.90 Que es Este Y lo otro Es Todo que compré En Avon Contigo Avon Contigo Se está colocando Bacán Ahora Se está colocando Bacán Ahora en el mes De Ahora el 17 Y el 18 Me gustaron mucho El Elbo Contigo Miren Pedí Este kit Que estaba A un precio De Como $10.000 O $10.990 Algo así Ay disculpen No Me dijeron que no Había llegado los precios Pero más o menos El precio Una cosa así Entonces Estaba El toque de amor Con el Tímeles Que estas son Colonias Colonitas Refrescantes Pero ya de estas Con este pote Entonces Venía Este set Así Venían estos Seis productos Espérenme 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 ¿Por qué Tengo más Cosas? O yo me estoy Confundiendo Yo me estoy Confundiendo No lo sé Hay Acá hay un Un show Un show Es así Estos son Cuatro productos Son cuatro De este De Tímeles Que viene la Colonia Más la Colonia Frescante El spray Corporal Más el Desolante Rolón Voy a dejarlo aquí Porque me estoy Confundiendo Ah no Está bien Está bien Más el toque de amor Que este Si es expedido Me pidieron Estos tres Productos Por cuatro Mil Ciento No Tenta Que le mostré Que venían Tres productos Por ese Precio Así que Este es Pedido Y me quedaría Yo con la Colonia Y los otros Productos Y Pedí un Lanzamiento Ay Miren Este igual Les pedido De revista Que venía Se me olvidó Mostrárselo Que estaba aquí Es un Aceitecito Es óleo De tratamiento Restaurador Y yo me pedí Este set De lápices En gel Que me gustaron Mucho Son un lanzamiento Son estos tonos Se me está haciendo Muy largo este video Yo no sé por qué Pero me venían Dos del mismo Dos del color silver Y me falta Un tono Este es el Color Tropical Y es El black El black A mi No me gusta Yo no uso Colores negros Pero vamos a ver Este es el tropical Y el silver El otro Voy a tener que Cambiarlo Porque el pack Eran de los cuatro Colores Y a mi me venía Uno repetido Entonces No es la gracia Entonces Venían Un En buen precio Ay que bonito Estos son En formato En gel Chicas Yo siempre compro Un montón De estos lápices Y al final Son casi Lo mismo Todos los colores Estos son Formato en gel Lápiz del negro En gel Para ojos Es este Y el silver Hace mucho tiempo Que yo no tengo Un tono Plomo A mi me encanta El plomo Años usé El plomo Era el único Color que a mi Me encantaba Era el plomo Pero yo lo dejé De utilizar Así que Dije Viene un plomo Vamos a ver Que tal Miren Está precioso No se nota Un poco Miren Súper Súper Metalizado Tan Tan precioso Me gustaron Así que me falta El tono Ese Y Pedí estos colores Porque estaban En oferta Y yo dije Wow Voy a pedir El vía láctea Porque pensé Que el vía láctea Tenía glitter Y es este tono Es como un blanco Un blanco Raro Un blanco Hueso Puede ser No se No me gustó El tono También me compré El rojo vino Que estaba En descuento Venían en Avon contigo Y este El Uva Que está precioso Es un tono Precioso Me encanta Y también pedí El rosa Hollywood Que igual estaba En descuento Chicas Estos esmaltes Aunque yo tenga Muchos esmaltes Me siguen pidiendo Una y otra vez No los ofrezco Yo creo Si los ofreciera Que los tengo Disponibles Se me venden Más rápido Pero como Me van pidiendo De revista Y yo justo Los tengo Y así van saliendo Pero voy a tratar De subirlos A ver que tal A ver si Se me venden Así Y también me compré Estas ampollitas Que es El brillo Extraordinario Son 12 ampollas Es un lanzamiento Así que me tinca Bastante Todos los aceititos De Evo Son súper buenos Y también Me olvidé Mostrarles Que Este también Es un pedido Es un sellador Es un separador De yemas Y eso es Todo mi pedido Bastante Cosita Esta es La revista De la campaña Número 18 Económica Económica No está Pero hay varias Ofertas De Evo Contigo Así que Ese está tentador Está muy 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 tentador Así que Estas serían Las revistas Que vienen Como ya Entrando Navidad Y creo que queda Una más que el 19 Y no queda Nada más En esta cajita Muchas cosas Chiquititas Ay no sé Que había una araña Vamos a ver Las compras Que hice El cubre de almohada No sé Voy a probarlo La sensación A mí no me gusta Pero a lo mejor Si yo la lavo A lo mejor Le cambia esa sensación Como está nueva Y dice Puede ser Puede ser La voy a meter ahí Voy a lavar mis almohadas Y las voy a utilizar A ver que tal A ver si me funciona El set de organizadores Si lo quería Yo ya lo tenía pensado Y incluso estuve cotizando Y me conviene mucho más Este Porque vienen cuatro sets En los chinos O en En otras partes En los super No están tan económicos Creo que cuestan Como cuatro mil pesos Uno Entonces Súper bien Súper súper bien Y nada Ahora tengo que arreglar Todas estas cosas Colócalos en mi bolsita Hacer mis totales Y a entregar Muchas gracias Por verme Por suscribirse O por dejarme un comentario Los vemos En un siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!